Bueno pues chicos, muchas gracias a todas las personas nuevas que se suscribieron el día de ayer al canal Estoy muy feliz por eso Hoy no tenía planeado subir este video, tenía planeado subir otro video Pero en vista de que no puede grabarlo porque ayer me quedé hasta muy tarde Y me levanté obviamente muy tarde y no me da tiempo porque tengo que grabar las partidas Hasta que salga una que a mi me guste Tengo que editar la miniatura, aunque sé que no soy el mejor editador de miniaturas Pero bueno, y pues la verdad no me dio tiempo así que grabé este video que me tardé unos cuantos minutos Y este tipo de videos la verdad me tardan cerca de 5 a 3 minutos en subir a Youtube así que no pasa nada Y pues chicos, los espero hoy día en la noche Mañana ya les traeré el video que tenía planeado para hoy día Un fuerte saludo familia y les deseo suerte a todos para que les salga la china lag Y si es que les sale en buena hora Así que chicos, nos vemos en el siguiente video ¿Qué estoy diciendo? Así que chicos, vamos a hacer un pequeño corte Y pues, nos vemos en el juego, ¿vale? Bueno pues chicos, ya estamos acá Vamos a mandar Vamos a mandarnos las loterías Vamos a mandarnos las loterías a nuestra cuenta Vamos a mandarnos 10 loterías Eh, dirás Piero, ¿por qué la mandas a tu cuenta de otra cuenta? Porque esta cuenta es nivel 1 y recién la acabo de crear Así que pues nada, como dije Eh, ¿por qué no entregué los premios verdad? Ahorita que estoy hablando sobre esto 2, 3, ¿por qué no entregué los premios el día anterior? O el día lunes que hice el directo Porque sabía que iba a haber una promoción Y pues dije, no, mejor lo entrego el viernes Así tienen más chance de sacarse Lo que vendría a ser la China lag A ver si la logran sacar Pues este fin de hoy día en la noche Porque hoy día en la noche voy a dar los premios Bueno, vamos 3, 5 A ver 6 7 A ver 8 9 Tengo que quedarme con 20.000 de acceso cash 10 10 10 10 10 Pero todavía tengo 21.000 Aquí no nosotras más Y listo Pequeño corte Y ahorita nos vemos con mi cuenta Yo Bueno y ya estamos acá Este Algo que O sea, en plan curiosidad Algo que si me molesta De esto Es que por ejemplo Eh Al momento de De entrar a la sala Cuando me agregan Siempre me escriben Y no me dejan hacer nada En serio Así que pues bueno Vamos a crearnos una sala Que diga China Laque Eh Arroba Uno No sé por qué Eh Y contraseña China Laque A ver Contra 9 10 11 Si Efectivamente A ver Una Dos Tres Cuatro Cinco 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 Joder Está lleno Ya bueno Ya estamos acá Ya borran unas cuantas cositas Así que Sigamos abriendo el tema este De las loterías Eh No sé si sea No sé si sea porque tengo Unos cuantos Slogs permanentes Y he comprado varias armas Por eso siempre me aparece El tema de De inventario lleno Porque Eh Sé que ustedes me han dicho Si eliminas cosas Pero ya tengo Ya eliminé la mayoría de cosas Solo tengo cosas doradas Por si por eso Ay me da mucha rabia Así que vamos a intentar sacar La chenalac Traje a ranger Dos Tres Joder 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 Tiene que salirme Tiene que salirme Tiene que salirme Joder Inyección de estamina rápida Es los primeros 15 días Que el puto es loca Me mira rápida Joder No Tiene que salirme Si se tiene que salirme La puta china La vamos a prendernos A su hermana La M79 Joder Y me sale este puto Y ni siquiera me llega Eh Ni siquiera me llega Eso es lo peor Vamos a salirme De acá a ver Eh Una arma Ni siquiera me llega Eso es lo que más rabia Me da Que ni siquiera me llega Joder Cambio rápido Acá están No M1 Garal No Joder Yo no quiero la puta M1 ¿Cuál era el M1? Garal No me acuerdo Pero bueno Vamos a estar No a ver una lotería más O un pack de lotería Se va a ocurrir Un pack de loterías A ver Sale No sale Sale No sale Una mierda Me sale Una mierda Me sale Joder Una menuda mierda Vamos a ver Si algo bueno No salió A ver Salimos Volvemos a entrar El mono Garal Esta mierda Tampoco no me importa Esta mierda Tampoco no me importa Vamos a borrar La cesta Esto y esto Joder Borrar Que puta rayo Que me da Bueno chicos Si quieres ganarte Tu intento A ver si es Que te sale O sea Si es que te sale No pierdes nada Eh En Bueno voy a hacer Un directo hoy día Por la noche A ver si es que Te logra salir Y caso contrario Que no te salga Tienes malas No O haga Trabajar la lotería Más que me queden Cuarenta mil A ver Cuarenta mil A ver ¿Por qué me salen Las putas armas Eso? ¿Qué es esto? Retro No sé qué Supongo que es un traje Joder No quiero un puto traje En serio No quiero un puto traje Quiero mi puta chinalac Bueno chicos Me despido Un fuerte saludo familia Nos vemos En el siguiente video Que sería el día de mañana No tenía planeado Subir este video Porque no sabía Si iba a ser intento Para sacar la chinalac Pero bueno Nos vemos Hoy día en la noche A las 8 y 30 Ahora colombiana Saquen sus cálculos Más o menos 8 y 30 en puntito Estamos arrancando Los premios Los voy a dar Hoy día mismo Así que Un fuerte saludo familia Y nos vemos En el próximo video Recuerda que Dejando un me gusta Que no te tarda un segundo Me haces muy Ay me ha golpeado Me haces muy feliz Y si te suscribes Para ser más grande Nuestra familia Sería un puntazo Bueno Nos vemos en el siguiente video Chau